hola a todos hoy quería mostrar algunas cañas algunas cañas a ver si qué opinan ustedes para ver estas cañas es todo cañas de abu garcía digamos porque son cuatro pero casi la misma cañas pero cuatro diferentes modelos ahora voy a mostrar para qué sirve estos modelos y cómo es es para pescar con señuelos viste que tengo señuelos que yo mostré antes y tienes señuelos más grandes y más chiquitos por eso cañas también vamos a tener diferente para pesca con señuelos voy a mostrar acá señuelos a ver si alguien va a mirar hoy sobre cañas mira cañas es así viene desde esta marca viene cuatro modelos diferentes de misma marca vamos a ver cada uno caña tiene dos tramos dos tramos tiene medio light y medio entonces es de carbono es de carbono acá dice marca que es bueno números no y después dice de cuántos gramos puedes tirar y esto medio medio cuántos gramos se puede tirar y qué línea puedes usar acá todo está escrito pero igual yo imprimí para mostrarlo pero primero saco la caña a ver vemos otra qué diferencia entre los cuatro primero vemos después bueno esta caña esta caña largo es dos días de cada uno dos metros 10 de largo es medio light digamos para señuelos mucho más chicos de creo que de cuatro gramos hasta 18 gramos ahora vamos a ver más todavía como como es más correcto digamos voy a leer y decir más correcto esta caña esta caña muy parecida pero ml medio light que diferencia es medio light señuelos tiene que tener para tirar señuelos más chiquitos última caña esto para empezar pesca de señuelos por eso voy a probar esta caña ahora estamos en parque acá hay una laguna pero no se puede tirar digamos con anzuelos en esta laguna nada por eso no puedo probar acá voy a probar después pero quería mostrar voy a probar en un lugar donde hay tarariras donde pesca dorados y todo entonces diferencia principal es para rieles para riel huevito para esto riel yo traje algunos para mostrar lo mismo abu garcía voy a como es abu garcía voy mismo riel sacar abu garcía y mostrar para qué riel sirve esto esto está preparado para usar con esto riel no a ver entra perfecto se abre bien liviano estas cañas con estos anchitos es para riel huevito y acá tenemos dos mismas cañas para mismo riel pero una medio medio y atención y acá medio light esta caña para tirar más chiquitos señuelos y esto más pesados señuelos y ahora otra caña lo mismo largo tiene lo mismo señuelos puede estirar pero para otro riel que es riel más común si alguien no está acostumbrado con riel huevito puede usar esto riel que yo por ejemplo uso es mi riel viejo que pescaba carpas todavía pero voy a usar con estas cañas y ahora vamos a ver algunas más características esto para estos rieles entonces ahí tenemos lo mismo medio light y medio y solo diferencia entre esta cosa y preparado para que riel está preparado yo imprimí algunas características voy a buscar dónde es para explicar sobre estas cañas bien ahora características algunas de esta cañas entonces marca abu garcía ya lo vimos que es abu garcía venganza dice el número de modelo material carbón está preparado para señuelos que se puede tirar de 5 a 18 gramos con medio con esta caña donde dice m bueno la longitud 198 centímetros no 2 metros 10 198 centímetros dice entonces me confundí yo yo pensaba que 2 metros 10 bueno de 2 metros digamos no señuelos señuelos que se puede tirar de 5 a 18 gramos con medio con esta caña donde dice m con esto con esto se puede tirar de 5 a 18 gramos con medio con esto se puede tirar de 5 a 18 gramos señuelos pesa 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 118 gramos caña pesa muy liviana muy liviana casi no tiene peso para nada no después después también dice de cuánto libras tiene que de cuántos libras tiene que como máximo está preparado para para la tanza yo igual uso hilo digamos en los dos yo uso hilo esto y lo todavía sin uso por eso tiene este color y esto ya con sol perdió su color pero es lo mismo hilo pero igual dice que mm de 6 a 12 libras y una libras es 454 gramos entonces más o menos tanza para m es puede soportar hasta 5 kilos y medio más o menos para romperse tanza no para quien no rompe por ejemplo caña a rompe tanza y otras y otras y otras ml a ver cuál es ml si es esto número que dice ml acá esto mismo longitud tiene pero puedes tirar desde 3 y medio gramos hasta 14 gramos esto para tirar cosas chiquitas para tirar cosas como no sé como estos señuelos y ahora buscamos alguno para que se puede tirar con esta cañita es como para tirar esta cosa señuelos muy pequeños hay que tirar con una caña que está preparado para esto si no no puedes tirar lejos por eso está para estos señuelos después pesa menos todavía 106 gramos otra 118 gramos y esta 106 gramos medio liviana digamos y puedes tirar de 3 gramos y medio hasta 14 y tanza puedes poner que soporta más o menos 4 kilos 4 kilos y medio para romperse es de 4 a 10 libras bueno dice que esto está preparado también para pesca que material de cañas está preparado para pesca del mar si siempre cuando pescas en mar después hay que hay que limpiar la caña hay que limpiar riel con agua de caña digamos en camping nosotros ahora yo limpio todo pero también está preparado material para que no se oxida para que no se rompe con agua salada por eso esto que quería mostrar sobre estas cañas me pareció bastante bastante buena liviana mira no no pesa nada directamente no y es para tenerlo en la mano bastante linda para pescar tarariras para pescar dorados creo que también se puede agarrar también se puede agarrar para pesca del mar todo depende pero para bike casting para spinning tenemos esta caña donde se puede comprar yo dejo link abajo del vídeo esto que quería explicar sobre estas cañas a ver si gusta alguien a ver qué opinan puede ser que alguien ya usaba esta caña si puede dejar su comentario decir no mira esto no sirve o al revés probé y anduvo bien bueno es un poco diferente vídeo desde un parque digamos porque no siempre en la mesa tenemos que poner aparte pesqué ayer pesqué ante ayer ante ayer pesqué desde orilla digamos cerca del club ayer desde de casa y bueno hoy día hay que también pasar con familia tomar sol pasar por parque azul mira cuánta gente se hace actividades pero no olvidamos de pesca por eso mostramos por lo menos algo de pesca chao hasta próximo vídeo